No sé si maduré o no me pudí Solo me queda un día para cerrar la herida Y nada más que olvidar Se cansó el corazón de tanto latir Tan fuerte que lastimar Tan necia que lastimar Y lo demás se va a asumar Tan coqueta y puntillosa que se vuelve porno Cuando la mirás y es tan traidora Fuerte mía y es de todos Que no tiene tiempo para imaginar Cómo me siento Y no le importa Dice que es paz mental Yo creo que se hace mal Se puso tan lluviosa Jurando a que la extrañe Y me acordé Que vuelvan las palabras Al árbol de canciones Que escribí en tu nombre Tengo que alimentar Toda la paz mental Tan coqueta y puntillosa que se vuelve porno Cuando la mirás y es tan traidora Fuerte mía y es de todos Que no tiene tiempo para imaginar No puedo decirlo No le importa Tan coqueta y puntillosa que se vuelve porno �영 Floresta Lle importando En Kauf